Bueno primero antes de dar un testimonio, before I begin my testimony, quiero compartirles tres versículos bíblicos I want to share with you three Bible verses que son muy importantes, that are very important to my life Que son muy importantes para mi vida and for the testimony that I'm about to share with you Y con el testimonio que quiero compartir con ustedes esta noche Y la primera la podemos encontrar, si te gusta usted buscarla o aquí lo puede ver Es Mateo 6.33 The first verse that I want to share with you is Matthew 6.33 Es una palabra que, wow, ha tocado mi vida muchas veces It's a word that has touched my life in amazing ways every single time Y se la voy a leer en inglés y en español Dice, la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Y dice la palabra en inglés In English it says, but seek first his kingdom and his righteousness And all these things will be given to you as well Es una palabra poderosa It's a powerful word Que si usted cree, va a ver la gloria de Dios That if you believe it, you will see the glory of God moving in your life Moviéndose en su vida El segundo versículo que quiero compartir con usted también está en Isaías 58.11 So the second verse that I want to share with you is in Isaías Isaías Oh my God, I really do need to take classes how to read the Bible in English 58.11 So I'm going to read it for you Se la voy a leer a usted para que la medite For you to meditate upon it Real quick Dice la palabra Dice Jehová Te pastorearás siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantiales de aguas Cuyas aguas nunca faltan Wow, that's a big promise Dice la palabra The word says The Lord will guide you always He will satisfy your needs in a sun-scorched land And will strengthen your frame You will be like a well-watered garden Like a spring whose waters never fail Wow, that is a great blessing and a great promise That is for all of us Es una promesa preciosa que es para todos nosotros And then the last one La última que quiero compartir contigo Es una que todos se saben The last one that I want to share with you It's one that most Everybody should know Está en Hebreos 11.1 It's in Hebrews 11.1 Who can say it for me? ¿Quién lo puede decir? Hebreos 11.1 Amén, gloria a Dios Dice, la voy a leer Para el caso que no escucharon Dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo menos se ve So, in English it says Now, faith is confidence In what we hope for And assurance about what we do not see Amen ¿Por qué comparto esto? Why do I share this? Porque quiero que lo mantenga en mente Because I want you to keep this word in mind That through faith God can do impossible In your life Que por medio de la fe Dios puede hacer lo imposible en tu vida Porque Dios ha hecho lo imposible en mi vida Because God has made it possible in my life And I thank Him And all the glory and all the honor Will be to Him Y le do de la gloria a Dios Y le honor a Dios Porque Él ha hecho cosas maravillosas en mi vida No por méritos propios Pero por su gloria Y por su mora Not because of my own merits Or whether I deserve it or not It's because God is faithful And God is loving So, esos son los versículos Que quiero compartir con ustedes Antes de comenzar el testimonio So, those are the verses That I want to share with you Before beginning the testimony Antes teníamos planeado Gracias a una gran excelente idea De la hermana Linda Que me dijo que pusiera un video Pero no se va a poder mostrar So, before Pastor Linda I wanted to share a video To introduce me But it doesn't work And it's better Because I feel like shy So, it's better Me lo prefiero así Porque me da pena Entonces voy a introducir En los cuantos detalles básicos I'm going to introduce myself With some very basic details That are very important Que son unos detalles básicos Para introducirme So, mi nombre es Lilieta Revalo Soy una inmigrante indocumentada Que vino a Estados Unidos A los 13 años Yo nací en El Salvador So, my name is Lilieta Revalo I am an undocumented immigrant That immigrated from El Salvador At 13 years old Me vine de El Salvador Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Porque es importante Ver las circunstancias En las que yo estoy Para ver la gloria de Dios Why do I say this? It is important for me To share these details Because if I share them with you You will understand Where the circumstances That I come from And so that you can better See the glory of God Amen Entonces, esos son Unos pequeños detalles So, those are little basics To start this Ok, quiero compartirte primero Acerca de la fe Una cosa preciosa Que Dios ha hecho I want to share with you A little bit About faith And the amazing things That God has done In my life Comencé Como dije Soy indocumentada Y este En 2012 Antes de que estuviese Un programa de DACA En 2012 Before there was A program de DACA I'm pretty sure Some of you Have heard of it Dreamers DACA Estoy segura Que alguno de ustedes Han escuchado Lo que es el término De DACA Dreamers Es un permiso Que nos permite Estar en el país That is a permit That allows Certain Immigrants Who came as children Before 16 years old That they are able To work and to be In the country Temporarily Eso es lo que es DACA En el 2012 Yo le creía a Dios In 2012 I believed in God And I declared something I did a prophetic act Hizo una acción profética Creyendo en el Dios Poderoso Hice un video Este video Como lo pueden ver Dice diciembre 31 de 2012 San Jose California So you can see here It says December 31st 2012 San Jose California Hice un video Diciéndolo En el nombre de Jesús Yo voy a ir a una Universidad Americana Tengo un sueño I said In the name of Jesus I'm going to go To an American University Verdad Queriendo Believing in God In His power Y luego dije After that I said In the name of Jesus I'm going to produce I'm going to produce Documentaries I'm going to do film Because it's something Hard It's a hard career To be in Pero Le creí a Dios Luego Dije En el nombre de Jesús Voy a viajar a El Salvador In the name of Jesus I'm going to have a drive A driver's license An ID Cumplió Esas metas Esos sueños Que aparentemente Pueden ser imposibles That fulfilled those dreams That apparently Could be very impossible For a person like me En el 2013 Obtuve el permiso de DACA Para gloria a obra de Dios En el 2013 I was granted The DACA permit Thanks God Amen I didn't even know about politics In that time Now I'm more involved in that But back then I was zero knowledge Of whatever politics Were going on Así que En ese tiempo Yo no sabía No conocía de la política De lo que estaba pasando Alrededor de mí Pero yo no creía a Dios Porque yo dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Because God says I do know everything Through Christ Who strengthens me So I believed in God I didn't know about the politics But I believed in God Yo no sabía de la política Pero yo conocía Confiar en Dios Y luego In 2015 Not only was God Able to allow me To go back To Castle Long Beach As a student To do a bachelor's Y en el 2015 Yo me permitió Poder Atender Bueno en 2013 Me permitió Aprender En la Universidad De Castle Long Beach Es por eso Que me movía A este lugar That's how I ended up Coming to Long Beach Because I used to live In San Jose California And then I graduated Thanks God In 2015 Para la California Gloria a Dios Me en la abuela En 2015 Así que Dios Me cumplió Ese sueño De poder obtener Una licenciatura En cine Y también En el mismo 2015 In the same 2015 God allowed me To be able To produce My first documentary For my class For my thesis Para gloria a honra de Dios El Señor me permitió Completar El primer documental Por parte de mi tesis De la universidad Cosa que se fue cumplida De lo que yo le pedí a Dios It was the fulfillment Of a dream That I had That I asked The Lord Y luego Pude En el mismo 2015 Viajar a El Salvador Por medio de Un permiso Que se llama Advanced Parole Libertad Condicional And in the same 2015 I was able To travel Outside of the country To El Salvador To reunite With my family Because Of a special permit That is called Advanced Parole Para gloria Y honra de Dios For the glory of God Yo que iba a andar sabiendo De que algo así existiera I didn't even know That such a thing existed For undocumented immigrants But then again God was faithful Y luego No sé qué está pasando Oh, shoot, shoot, shoot Let's go back Let's go back Ya les di un spoiler Ya les di un spoiler Qué fácil se escucha El cumplimiento De una promesa ¿No se lee? It sounds so easy Once you say Oh yeah So I had a dream And that made it happen Woo Amen It's nada de simple No es tan fácil decir Tú me sueñan Y Dios lo cumplió Woo No es así de simple Hay un proceso van a haber pruebas hay pruebas cosas que nos van a hacer dudar cosas que nos van a hacer dudar y nos van a hacer dudar es algo que realmente va a pasar y por bueno cuando me mudé para San José, California cuando me mudé para San José, California me moví sola I came by myself fue la primera vez que pude vivir despegada de mi mamá sola de mi mamá it was the first time that I lived by myself without my mom porque mi mamá estaba pasando por un proceso de enfermedad de un caso que tuvo su trabajo y se quedó en San José y no podía venir because my mom was dealing with a medical case in her work and she could not come with me she was dealing with something entonces me vine yo para venir a la Universidad de Londres so I came here to deal with the University of Long Beach y en esos años de 2013 a 2015 experimenté se puede decir que el reto económico más grande de mi vida I experienced the greatest the most difficult financial challenge in my life hubieron días there were days donde no tenía literalmente pero ni cinco dólares para comida there were some days where I literally am not lying to you I did not even have five dollars to pay for food hubieron días donde yo tenía que pagar la renta y yo no sabía ni cómo ni de dónde there were days where I needed to pay for the rent and I did not even know how I was going to pay the rent because I did not know I did not have any money for it fue un momento donde yo aprendí a depender de Dios it was a time when I had to learn by force how to trust in God ver que Dios lo que dice la palabra en Mateo 6.33 es cierto to know that what Matthew 6.33 is true que busquemos el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será por año y dura that we may seek God's kingdom and His righteousness first and that everything else will be provided for us I had to learn how to believe in that word tuve que aprender a creer en esa palabra y Dios fue fiel and God was faithful because He is faithful porque Él es fiel su palabra dice los tiempos pasarán mas su palabra no pasará it's a word that God said everything will pass years will pass but His word will remain because that's how faithful He is so I did go through those experiences I would make blogs of myself and I do have them hopefully one day will be a documentary hacía blogs, videos en momentos donde yo me sentía quebrantada in those broken moments when I had no hope I would record myself and I would just express what I was feeling y yo grababa y expresaba que lo que estaba sintiendo y en esa ocasión no tenía dinero para la renta y estaba llorando en la ocasión I didn't have money for the rent so I was crying luego comencé y Dios me Dios me sustentó God fed me in ways that I did not know that I was going to be fed en cosas, maneras que yo nunca me imaginé poder ser sustentada comencé a ir a los bancos de comida comunitarios aquí en Long Beach I started going to those food bags around Long Beach y así tenía mi comida y así tenía mi comida y that's how I was able to get my food and so here I'm making I was making a video about how much you can really pay with like I think it was like 3 bucks or something like that y pueden ver las sopitas esas de ¿cómo se llama? yeah y compran 25 centavos entonces so comencé a ir a los food bags I was able to go to the food bags but God provided that way at least I did not suffer from hunger you know no sufrí del hambre porque Dios me proveó puso oportunidades lloré a Dios es como el maná de Israel ¿verdad? que le dio nueva comida porque lo sustentó it's like the maná ¿is that how you say him in the future? yes or it's like maná so God provided to the Israeli people in ways that they had never known so this was my my desert it was mi mi el desierto el proceso pero Dios es fiel entonces but God is faithful and he provided all the way through y Dios me proveó todo el camino ahora quiero compartirles algo concreto un milagro concreto I want to share with you a very tangible miracle that God did in my life something that impacted my life forever up to this day es algo que impactó mi vida hasta el día de hoy todavía y es este libro que de por sí lo traje so it's this book that I brought today to share with you let me share this quickly déjame compartirles rápidamente que es este libro porque significa tanto para mí what is this book so important for my life so estaba en una clase en la Universidad de Long Beach en el 2014 que ya había comenzado el semestre y yo no tenía dinero para pagarlo era reciente valía como 45 dólares pero yo no tenía dinero so it was en 2014 when I was going to cross to Long Beach I had a class and they needed they required to have that book and I did not have the money to afford it it was 45 bucks but I did not have any money and I was not able to find it anywhere on the library online anywhere y yo me lo podía encontrar ni en la biblioteca ni en internet en ningún lugar yo me lo podía encontrar so comece el semestre sin ello so I started my semester without it y un día en one day este oh oh maybe it's kind of slow maybe I'm gonna fast forward too much oops 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 spoiler aquí ok un día fui a un centro que se llama Centro Shalom que ya no existe de por sí que en Long Beach allá por Long Beach Boulevard por allá ajá so I went to this community center called Centro Shalom that is close to Long Beach Boulevard it doesn't exist anymore something else is there now fui a un ir por comida I went there to be to get food with the food bank y estaba en línea and I was in line just waiting for my food cuando me doy la vuelta y veo para la izquierda when I turn to my left and I see I see this book the book that I needed vi este libro allí que yo necesitaba y yo me quedé así como am I tripping am I dreaming estoy soñando estoy viendo visiones ¿qué está pasando? and I asked y yo pregunté disculpe estos libros son gratis and then I asked excuse me are these books for free y la persona me dijo son gratis llévate lo que quieras and the person said oh yeah they're free just take them anything that you want oh glory a Dios glory a Dios glory to God he gave me a book that it was brand new in a very odd place when I needed it the most Dios me dio este libro en el momento adecuado que era nuevo en esa época en un lugar que yo menos me lo imaginé Dios me dio entonces este quería mostrarlo porque eso es tangible that's tangible there's no way no jokes around it no hay bromas esto es tangible para el Lord y Dios para el Lord y Dios como le digo pasé por lo que es la licenciatura Dios me proveyó me ayudó y pude ver la grandeza de Dios y su fidelidad so yes I went through a whole lot process and God blessed me and he helped me graduate from Castle Long Beach and I was able to see his glory and how he was faithful with me in all parts of my life y vi todo eso luego dos años después two years after in 2017 en 2017 Dios me puso mi corazón that put in my heart que quería ir a la universidad para hacer una maestría I started God gave me this feeling that I wanted to go to do a master's program at a university y comencé a buscar las universidades and I started looking for universities y este la que tenía el programa que yo quería the one that I had the program that I wanted se llama Chapman University se llama Universidad de Chapman y hay un pequeño detalle there's a little tiny little detail que esa universidad es carísima y privada that university is expensive and very happens in private lo cual como alguien como yo which for someone like me you know not having the resources or the help or the legal status como ahí como yo que no tiene tal vez la economía el dinero el soporte y aún no estatus legal para ayuda financiera federal like to get financial aid from the federal government estaba duro it was hard pero ustedes creen me dio miedo o le seguí I don't know ustedes que piensan do you think that I was back down because of God or did I believe in God amen I believe in God I trust in God because I can do everything through Christ who strengthens me so the tuition for the two years was exactly 92,640 92,640 hay mucho dinero it's a lot of money especially when you're the only one who provides for your own self and for your mother too especialmente cuando tú es la única que provee para tu familia y para tu mamá también pero Dios es bueno but that is good por semestre era 23,200 every semester it was $23,200 so that's a lot every six months cada seis meses now yo decidí poner mi fe en Dios y comencé a hacerle cartas y le pedí y acepté el reto y dije Señor en tu nombre yo voy a hacerlo and I decided to believe in that promise and said God I know that you're going to help me every step of the way that you say that if we have faith as small as a mustard seed that we're going to move back and I want to share this publication I know it's hard to read but dice acepto reto y en el nombre de Jesús voy a lograr la cosa and I said pretty much I accept this challenge in the name of Jesus I'm going to make it happen I'm just going to take the first steps and we'll see how God helps me through it yo solamente voy a tocar el primer paso y Dios me va a ayudar ¿verdad? faith la faith gloria a Dios y luego este pues claro siempre va a haber miedo en el proceso there's always going to be fear in the process I mean I'm a human being and yes it's scary es muy difícil y muy este da miedo ¿verdad? entonces esa es una carta que yo le escribo a Dios so these are letters that I write to God because I mean for me God is my father para mí Dios es mi papá ¿verdad? no tengo mi papá físico tienes este país pero tengo mi padre celestial I don't have my father or my dad here in the United States but I have my heavenly father who takes care of me so I just write to him and I recommend that you also write to him le recomiendo para que usted escriba el radio porque Dios es mucho a ver luego un proceso de fe so comencé con todos los powers con todos los poderes I began with all the powers and faith yes we're going to make it happen pero siempre a ver este prueba a la fe there's always going to be tests to the faith y este cuando fui aceptada en la universidad este me aceptaron y todo pero no me ofreciaron dinero cuando I was accepted to the university they didn't offer me any money at all entonces ¿qué es lo que hice? yo le dije señor creo en tu palabra yo no sé cómo le voy a hacer pero comencé a orar a buscarlo a Dios como dice la palabra en Mateo 6.33 and then they didn't not give me any money they didn't offer any money but I said God I need to trust in you and I'm going to seek you and I'm going to start praying about it and I will trust in what Matthew 6.33 then I made a call y le expliqué bueno bueno sí le expliqué a las personas administrativas mi situación y todo me dieron $10,000 so I explained to the administration my story I reached out to people and they gave me $10,000 but that was only $10,000 out of a 40 something per year tuition so that's not a lot of money pero era algo para una tuición que era de 44 para el diálogo y era solo $10,000 bueno $10,000 la cuestión es no me voy a hacer los detalles no me voy a go too much into the details of her answers but the thing is that I started to seek God more and more and more and more comencé a buscar a Dios más y más y más y más y también aparte de la fe so aside from faith comencé a tocar puertas I began to knock the doors because you have to have pastor said it last time it's not just about having the faith you also have to take action right do what you can humanly possible and then bless the rest the Lord bless the rest entonces como dijo el pastor uno de estos días que no solo tratar de tener la fe sino que tomar acción sobre esa fe hacerlo humanamente posible y quien se encarga del resto Dios Dios hace lo imposible pero nosotros tenemos que tomar esos pasos de fe we have to take those steps of faith así que para gloria a uno de Dios después de los dos años so for the glory of God after two years me dieron un total de 53 mil dólares de ayunco so for the glory of God I was able to receive 53,000 dollars of aid in those two years y de esas personas aquí hay una persona presente Laura Leal está aquí Mayra Garimo está aquí so Mayra and Laura two friends of mine are present here today they are part of a group of prayer that we were just women we started off as just girls wanting to pray y ese grupo un grupo que aquí dos personas amigas están aquí comenzamos un grupo de oración y yo les pedía and I would ask them hey can everybody help me pray because I'm going to speak with the dean and I want God to give me grace and to give me you know to open doors y le decía a ellas hey me pueden ayudar porque voy a hablar con el decano y quiero que me dé gracia a Dios y que me dé sabiduría y que abra puertas so yes prayer prayer is important prayer is important la oración en la llave del cristiano prayer is that you for every christian if you're not into the praying game hey I tell you start on it este bueno luego fueron 39,640 del bolsillo it was 39,640 out of pocket so that means my money porque eso significa mi propio dinero de adonde salió eso where did that money come from not so sure no estoy seguro pero el señor me ayudó claro trabajé y todo ahorros yes I worked I got savings and stuff pero hubo muchas personas que me ayudaron me apoyaron de una manera u otra so there were a lot of people who came and helped me in one way or another so God touches God is the one who makes people do things right amen so eso fue así ok luego aparte de lo financiero aside from financial hardships había también cosas académicas como se dice retos académicos so aside from financial hardships I was also dealing with academic challenges y este es un email no sé si lo pueden leer este es el email I don't know if you can read it pero dice but it says your current midterm grade is a B minus you are in danger of failing the course great news can you meet with Dean Kowalski myself this third day so this was my profesor este era mi profesora que ya me estaba hablando como hey si sigues así vas a fallar el curso y puedes reprobar y te puedes ver con el decano conmigo en un jueves que difícil es cuando estás dando mucho dinero y te digan vas a fallar no hay chance te volver a tomar clases so when you're paying all that money and you're told that you're going to fail you don't have the money to take another class of course not I did not want that to happen yo no quería que eso pasara so van a ver pruebas a tu fe there were more challenges to your faith yes but you need to continue trusting God not based on what you see or what moves around you but because of His faithfulness tienes que creer en Dios en esa situación yo sé que situación que estás pasando pero no te tienes que fijar en las circunstancias de tu alrededor en que es lo que tú ves que todo se ve en negativo tú tienes que creer en la fidelidad de Dios y luego otra prueba grande another big challenge en mayo 6 de este año no, sorry en 2019 tenía que señar mi documental mi tesis so it makes 2019 I had to show my thesis film and I was behind everybody estaba más atrás de toda la gente estaba atrasada muy mal cumplida I wasn't going to be able to finish my film and I needed to show it y tenía que mostrarla y si no la mostraba también podía ser reprobada if I did not show the film I could be fail I could fail the class in a graduate of time entonces pasó un montón de cosas pero Dios me ayudó so a lot of things happened but God helped me literalmente tenía que mostrar la película a las 6 de la tarde y yo estaba a las 2 de la tarde trabajando en el cuartito oscuro so I needed to show the film at 6pm and I was at 2pm I was still working on the film like in the dark room just trying to catch up and trying hoping hoping to make it happen and my teacher was mad I can tell you mi maestra estaba muy enojada por mí frustrada muy vacilada pero para la gloria de Dios no sé si ya está funcionando por esto por eso a vermos se acabó ya no sirve esto oh oh ok bueno suspensión ah ok bueno digamos que todo eso pasó y Dios me permitió enseñar la película so all that happened and God allowed me to show a film on that day para gloria de Dios for God's glory so I was able to show it too y luego fast forward luego adelantémole en mayo 17 o 27 para gloria de Dios me gradué I was able to graduate thanks the Lord pero sabes oh you know what este me gradué pero tenía un saldo de mil dólares I graduated but I still had a financial balance of nine thousand dollars y si yo no pagaba no me daron mi diploma and if I didn't pay for it I would not get my diploma pasaron varios meses so a lot of months passed by and I was working 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 saving 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 giving deposits of 200 per week estaba trabajando trabajando guardando dinero limitándome pagando pagos depositos de 200 dólares por semana o algo así pero hasta en noviembre de 2019 logré pagar so en el ver para que me dieron mi diploma me dieron mi diploma so to me that was wow an accomplishment because the Lord helped me through all of that para mi eso fue un gran este cumplimiento porque Dios me ayudó vamos a ver si funciona esto este Dios me ayudó a cumplir cosas que eran difíciles humanamente imposibles para mi de acuerdo a mis circunstancias so there were you know challenges that were impossible to somebody like me because of my circumstances pero Dios no da la fuerza but God gave us his strength and the will and he makes it all happen así que Dios lo hace todo para la gloria de Dios vamos a ver si funciona esto si no funciona puedes darle si funciona es bueno si no pues seguimos sin ello en esta foto en esta foto no se si pueden notar algo para los que están cerca para los que están cerca que tienen visión o 20-20 que notan ahí what do you see en esta foto what do you see in the water in the clothing is there a difference no dark bueno se la voy a decir para no adivinar I'm going to tell you so you're not guessing si ven todos como decimos en español your pipi is nice everybody's very pipi is nice I don't know if you've heard that word but that means that they are very fancy and I'm like where did she come from de donde se duele es porque yo me pasé todo el tiempo editando es que I was editing the whole time I didn't let him have chance to shower today so I was very smelly too porque por dos días entero me había salido de la universidad pero para gloria me lo dio sin el documental but for the gloria platter show the documental gloria a dios ok and then I graduate we already know gloria a dios estos dos son dos decanos que fueron dos personas muy importantes en mi vida these two deans were very important in my life porque dios les tocó el corazón para poder ser bueno conmigo y ayudarme de formas maravillosas so God touched their hearts to be able to help me in beautiful ways in amazing ways so thanks to the Lord for that gracias a Dios por eso y luego el restante que tenía ya lo dije y luego thanks to God my diploma en un papel oh I want to say something about this picture quiero decir algo de esta foto lo que el papel que ven aquí a la mano de izquierda what you see on my left hand es una declaración de fe que hice en el 2017 antes de aplicar la universidad so the paper on the left side is a declaration of faith that I made I wrote in 2017 before I even applied to the university se lo escribía a Dios porque dice Señor yo no puedo pero tú sí puedes basically saying what I said to God it's like God I cannot do it myself but I know that you can so no one trust in you amen so las dos cosas my diploma mi diploma y el papel ese my diploma and the picture the declaration of faith so es algo que quiero si hay algo que tú te puedes llevar en esta noche quiero que sea esto if there's something that I hope that you can take with you when you go home donde Dios guía Dios provee what God leads God provides amen so donde quiera cualquier situación que tú estés pasando whatever situation that you're going through Dios provee God provides God makes a way Dios hace un camino y para ya casi finalizar quiero llevarte nuevamente en Mateo 3 6.33 and before we finalize I want to continue to share with you Matthew 6.33 again otra vez para que nos quede grabado la mente so that we can record these words in our minds in our hearts in our souls para que lo tengamos en nuestro corazón dice la palabra que todos Dios sabe que todos tenemos necesidad God says that we have various means and I want to read something really quick y quiero leer algo bien rápidamente en ese mismo en ese mismo pasaje en ese mismo verse I want to read something really quick quiero leer el versículo 31 y 32 I want to read verse 31 y 32 y dice la palabra en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas I want to read it in English for those of you as well so do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear for the pigeons run after all these things and your heavenly father knows that you need them Dios sabe lo que tú tienes necesidad Dios conoce tu corazón y tus circunstancias God knows what you need and the situations that you're going through and the challenges that you're facing pero dice la palabra but the word of God says busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido so the word of God says look you know search not search seek seek God's righteousness and his kingdom and everything else will be provided for you así que yo espero que mi testimonio lo que Dios ha hecho en mi vida sea de esperanza tu vida I hope that my testimony that God has allowed me to go through and amazing things that God has done in my life can be a blessing to your life and that brings you hope that God is faithful and you can hear y que todo lo puedes y que te fortalece así que muchas gracias thank you very much a bien todo thank you thank you